La verdad que todos los cooperativistas, ya veníamos esperando esto y haciendo todos los esfuerzos posibles y el viernes ya concretamos el compromiso de la venta a la Cooperativa Municipal de Florida de la planta industrial. Todo esto se logró, como recién les decía, con mucho esfuerzo, y con la ayuda y la colaboración del BRO y la Co-Fondes, Ministerio de Trabajo, también en aquella vez cuando se declaró proyecto de interés nacional por el Consejo de Ministros, digo, eso nos dio un espaldarazo que agilitó mal todos los trámites, ¿no? Y bueno, justamente el viernes se llamó eso. ¿Por qué valor y en qué condiciones? El valor total de la compra son 940.000 dólares, de los cuales la cooperativa pone 250.000 dólares de los fondos de nosotros, los cooperativistas, no de la empresa cooperativa, sino de los fondos personales de cada uno. ¿Qué son esos fondos personales? En la ley nueva de cooperativismo hay un párrafo donde si una empresa es recuperada por los trabajadores, lo que hubiera correspondido por despido, y los seis meses de seguro de paro, BPS estaba obligado a volcarlo a cada trabajador. En una asamblea se decidió por unanimidad que eso que recibiéramos cada uno de nosotros, se iba a volcar a bajar la deuda de la compra de esto. Y bueno, son 250.000 dólares que vamos a dar en total, son 650.000 dólares la deuda que vamos a adquirir nosotros. ¿Cuántos cooperativistas son eso? Hoy la cooperativa madre, como le decimos nosotros, la cooperativa del Molino, somos 35 trabajadores, 35 cooperativistas y 7 dependientes. Tenemos una cooperativa de servicio, que los gurises que nos hacen la carga y la descarga, son 16 más, y más los fleteros, que son choferes que eran de la sociedad anónima, que trabajan con nosotros, que son una especie de cooperativa. En total, hoy, dependiendo de este proyecto, son 80 familias. Así que ya pasan a ser dueños de la planta. Sí, sí, digo, la verdad que sí, que hoy lo podemos decir con mucho orgullo, que ya somos dueños de la planta. ¿Cuál es el plazo? El plazo está estipulado en 10 años. En 10 años. Bien, hoy con la visita de las autoridades de INACOP, se espera también que llegue el Ministro de Trabajo, Néstor Murro, y el destaque de lo que tiene que ver con una actividad que en conjunto supuso salvar una fuente laboral, ¿no? Sí, digo, hoy vamos a tener la visita para darles, digamos, un espaldarazo más y agradecer a todos los cooperativistas, tanto del Ministerio de Trabajo como de INACOP FONDES también. Y a su vez, nosotros los cooperativistas, también agradecer todo el apoyo que hemos recibido. Como una de las primeras proyecciones, es tratar de actualizarlo en tecnología. Lógicamente que estamos hablando de un plazo también, de por lo menos 10 años. En un periodo de 10 años, ir avanzando tecnológicamente. Y bueno, en el tema mercado, tratar de poder ampliar en algo más. Está muy acotado, pero bueno, en algo más poder ampliarlo. La producción de hoy, con la tecnología que tiene el molino hoy, está a tope. Digo, si queremos ampliar el mercado... ¿Hay mayor demanda? Podría haber algo más. No en tema de lo que es molino o harinero, propiamente dicho, no. Pero sí, hay mayor demanda, todo lo que puede ser la planta de ración, sí. Ahí tenemos para ampliarlo. Que es a donde más vamos a apuntarnos. Gracias. 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 Gracias.